¡Suscríbete al canal! Y aquí no es lo mismo. No es como los padres, las personas piensan. Hay que luchar mucho. El idioma es una barrera. Muchos de los padres que no saben el idioma, no saben cómo manejar una computadora, se les hace un poco difícil. Hicimos un cambio. Yo voy para dos años aquí. Yo me vine para el cuarto. Les puedo decir que ahora mismo con la situación del COVID-19, los padres estamos afectados. Los padres de niños con necesidades especiales, y eso me incluyo yo, sí estamos afectados. Pero el COVID-19 no ha sido fácil en la vida de cada ser humano, especialmente en mi vida. Porque la rutina que ellos tienen, todo cambió. Ahora todo es en la casa, ahora son las terapias en la casa, ahora todo es virtual. Ahora tienes que estar pendiente que no te caigan en depresión. Porque quieren volver a su programa, a su escuela, o querían hacer una rutina que tenían y no pueden. Tú tienes que saberles explicar y decirles el por qué, y no con embuste, no con mentiras. Vamos a ser realistas. Los padres nos desenfocamos en la parte de salud mental o porque estás jugando con el iPad o estás viendo televisión. Pero ¿qué tú sabes si es en ese momento que tu niño está pensando, que ese adulto está pensando? Y se levanta de ahí y hace cosas negativas. Tú tienes que estar todo el tiempo a la despertativa. Estás hablando con ellos. Ay, fulano, ¿qué está pasando? Fulano, mira, tú eres lindo. Llenarle la vida alegre, que aunque ellos se sientan que estamos encerrados con esta cuarentena, aunque no pongamos a hacer las cosas afuera, que realmente ellos hacían, muchas cosas las podemos hacer adentro, podemos inventar, pero su mente positiva, tenerlo, que ellos estén bien. ¿Cuándo perdí su trabajo? En noviembre. ¿Dónde trabajabas antes? Yo trabajaba antes con Student First Senior para la reforma educativa. Yo no tengo ningún programa de la renta ni nada que ayude en este momento. Mi impuesto no está disponible y soy una más desempleada del sistema y más ahora para la renta, porque tú has tenido que usar de ese dinero para comprar extra en artículos que se necesitan para poderte proteger. Entonces, si tú no haces este gasto extra, ¿cómo te vas a proteger? ¿Cómo te vas a proteger?